El miércoles 2 de agosto, en el Salón Amarillo del Congreso de la República, el concejal de Medellín, Jaime Alberto Albarán, se integró a la Dirección Nacional del Partido Centro Democrático, hecho que el concejal catalogó de todo un honor por ser parte de la dirección en conjunto con la bancada. Allí se discutieron temas trascendentales sobre el futuro del partido, qué decisiones se van a tomar para los retos que se nos avecinan en las elecciones parlamentarias y presidenciales. El corporado Mejía expresó que para las contiendas electorales de 2018, el partido viene teniendo más fuerza tanto en Antioquia como en el resto del país. Recordó que si Centro Democrático llega a la presidencia, va a modificar los acuerdos entre las FARC y el Gobierno Nacional.